Hola amigos, bienvenidos a un nuevo videotutorial de TecnicopcValencia.com Bien, en este videotutorial vamos a aprender a descargar e instalar el Media Player Classic. Media Player Classic es un competidor directo del VLC que, como bien sabréis, es un reproductor de todo tipo de archivos de vídeo y de audio. No necesita instalar ningún código adicional, es solamente instalar el programa y ya podremos reproducir cualquier tipo de vídeo o de archivo de audio que tengamos en nuestro PC. Bien, en primer lugar pulsamos la tecla Windows, vamos a nuestro escritorio, abrimos nuestro navegador predeterminado y en Google introducimos Media Player Classic. Bien, aquí veréis que en la primera es de Softonic. No recomiendo descargar de Softonic porque ya sabéis que incluye muchos troyanos y etc. Bien, vemos aquí que es Softforge, que es una base de desarrolladores, pues le abrimos esta. Bien, aquí que es una página de descargas que funciona mediante desarrolladores, decimos Download. Y veréis que inmediatamente nos empieza a descargar. ¿Veis? Ya está descargando el programa. Son 6,9 MB, no tardará así. Bien, y comenzará el proceso de instalación. Bien, aquí seleccionamos Español. Esta es la pantalla de introducción de la instalación. Le decimos Siguiente. El acuerdo de licencia. Le decimos que aceptamos. Bien, aquí la ruta donde lo vamos a instalar. Algunas opciones. Le decimos Siguiente. Siguiente. Crear icono en acceso directo para este usuario o para todos los usuarios. Bueno, eso es por si tenéis varias cuentas en Windows. Le decimos que para todos los usuarios. Siguiente. Instalar. Comienza el proceso de instalación. Y ya lo tenemos aquí. Aquí simplemente dándole a Ejecutar. Ya se nos abre el programita. Nos pregunta si queremos updates, si queremos actualizaciones. Y esto básicamente es el programita. Es el Media Player Classic. Este, como ya he dicho antes, es un competidor directo del VLC. Lee todos los formatos de vídeo. Lee todos los formatos de audio. Y es un programa muy ligero y realmente muy recomendado. Bien, espero que os haya gustado este videotutorial. Un saludo desde TecnicoPCValencia.com No dejéis de seguirnos en YouTube. Saludos. Buenas noches. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.